Hola, me llamo Sara, soy Auxiliar de Educador en el Centro Calvarella de Logroño y Asprodema. Voy a hacer una llamada telefónica para hacer el seguimiento de una de las usuarias, que hoy precisamente es su cumpleaños. Le vamos a llamar y le vamos a felicitar. Hola. ¿Eres Fabiola? Sí. ¡Cumpleaños, Félix! ¿Qué tal? ¿Sabes quién soy? 59 años. ¿Cuántos haces? 59. ¿Sabes quién soy? Seba. Eso. Oye, ¿que cuando volvamos haremos una fiesta o qué? Sí. ¿Vale? ¿Para celebrar tu cumple? Sí. ¿Vale? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. ¿Cómo leo a Miriam? ¿Eh? ¿No leo a Miriam? No, de Miriam no. Yo leo a la con Miriam. No. No, pero... No lo sé. No lo sé dónde estará. Ya preguntaremos a ver dónde está, ¿vale? ¿Vale? Y cuando te vuelva a llamar te lo digo, ¿vale? No, no lo sé. No. Vale. Bueno, Fabiola. Adiós.